1041 Martina Dunate y Blanco Encalada, sector 18 de septiembre, B104, en forma de choque de vehículo contra local. 1041 Martina Dunate y Blanco Encalada, sector 18 de septiembre, B104, en forma de choque de vehículo contra local. 1141 Martina Dunate y Blanco Encalada, 04, choque de vehículo contra local. 04, choque de vehículo contra local. 1, enterado. 2, enterado. Central, la 102. Central, se trataría de colisión de alta energía contra local comercial. Una paciente en el lugar, nivel 1. 1, 0 y 1, 2, 133. Conforme 102, 0, 1, colisión de alta energía, nivel 1. Contra local comercial. Informo, 1, 2, 1, 0, se dirigen. Comunicación, 5, 3. Entramos, señor. Conforme, de 1, 6. Te salen a las 5. Continuamos. Gracias. Adelante. 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 ¿Para dinero en el lugar? Adelante. ¿Para Interestingly? Adelante. Adelante. Ab можible. Adelante. 6-7 del 10-4, paciente se realizó trabajo en conjunto con SAMU, bomberos, y en este momento está siendo atendido en el móvil. Conforme al 101, 6-7 del 10-4-1, paciente entregado a personal SAMU. B1, centro. Centro, B1. 6-9. B1, B1, 6-9, 0-1. 0-9, RB1, 124. ¿Puedo sentarlo? Centro, B1. 6-10. Conforme, de 1-6-10. Centra de 0, 0. Centra de 0, 0.